nos enlazamos rápidamente hasta Zapotlanejo, Jalisco, con Paola Ortega Cévez. Paola, cuéntanos, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos desde Zapotlanejo, estamos afuera de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, donde ya conocemos esta gran historia difundida a través de redes sociales, en la que los fieles consideran que fue un milagro lo que se vivió al interior de esta parroquia. En estos momentos se encuentra cerrada en su entrada principal, pero queda habilitada este espacio donde están llegando los fieles para poder rezar, para poder presentarse ante esta situación. Nos encontramos con algunos de los creyentes. ¿Nos regalas tu nombre, por favor? Gloria Parra. Gloria, Gloria vio esta gran noticia a través de las redes sociales. Platícanos, ¿qué sentiste al momento de ver este video? ¿Qué es lo que viste? Cuéntanos con tu video. Pues vi que la tía, la hostia, el sagrado corazón, pues me dio emoción, de ver algo así, pues, porque ya tenía mucho que no pasaba algo así. Y qué mejor que sea aquí en Zapotlanejo. Aquí en Zapotlanejo, de donde tú eres y en esta parroquia a que tú acudes. Sí, a esta y a otras, pues, pero sí, también acudo a esta. ¿Qué crees que significa ese latido que se veía ahí en el sagrado? Pues alguna señal de Dios, algo que nos haga reflexionar en cómo estamos actuando a lo mejor. Puede ser algo así, no sé. Al igual que Gloria, también Memo se encuentra aquí en el lugar. Él es hermano de una integrante, una religiosa. Sí. Bueno, yo, este, lo que les puedo compartir es que mi hermana, que es religiosa, estuvo presente ese día en la noche y lo pudo grabar. Como más gente lo pudo grabar y se les pudo manifestar en sus teléfonos. Este, yo me di cuenta, pues mi hermana me lo compartió muy, muy rápido. al día siguiente me mostró el video y por supuesto uno siente, pues sí, sí se emociona uno. Puede ver ahí uno el amor de Dios que está palpitando, está demostrando, para mí, Dios está demostrando ahí su amor porque es el corazón. ¿Cómo lo vivió ella? ¿Qué te dijo? Ella, al igual que muchas personas que estaban aquí, que cuando empezaron a darse cuenta al ver sus videos, pues empezaron empezó a ver un júbilo enorme, un júbilo enorme y empezaron a verlo de otras ópticas y de otras latitudes, por decirlo así. Tomaron fotos también donde en las fotos, ya en una foto a otra era cambiante su efecto, por lo que sí se podía ver el movimiento. Muchas gracias, Memo. Les decía que muchas personas se están acercando aquí, también tenemos a otra señora, que, bueno, se alegran de este milagro, usted lo denomina como un milagro lo que ocurrió aquí. Yo creo que es una gran manifestación de Dios nuestro Señor porque yo cuando lo vi yo dije esto es vida, esto es un bebé, yo hasta pensé, parecía que hubiera un bebé adentro, como si les dijera yo soy vida nueva, yo estoy contigo, yo estoy vivo, soy vida, ven a mí. Yo eso sentí así como algo, como, pues la verdad, como una vida nueva, como un bebé cuando está en el vientre de su mamá. ¿Qué cree que significa y también el que haya ocurrido aquí en Zapotlanejo, en la parro? Pues, que significa que Dios tenga alguna esperanza en la gente de aquí y en toda y que tenga la capacidad de comunicar a todos este hecho tan bonito. ¿Nos recuerda su nombre? Yolanda Hernández. Gracias, señora Yolanda. Gracias. Ahí tenemos parte de los fieles que se están reuniendo aquí en el lugar. Les decía que la parroquia está cerrada, nos comentaban que el padre aparentemente había salido. Ellos esperan que esto signifique que a lo mejor ya hubo una comunicación con la arquidiócesis para poder presentar este caso, esta situación y que finalmente se confirme lo que aquí ocurrió. la que el día de hoy nos permite conocer más de estos testimonios en este centro de Zapotlanejo donde pues se interpreta este nuevo momento de fe muy importante. Una manifestación de fe, muy respetable y qué bueno que al final las personas con estos testimonios pues expresen y compartan lo que sienten. Totalmente. Gracias, Paola, por la información en vivo para todos los que nos acompañan. Gracias, Pau. Gracias. Solamente precisar que se están generando misas aparentemente a razón de esto y van a estar agendándose por si la gente le interesa, a los fieles les interesa venir a Zapotlanejo ante esta situación, ante este denominado milagro, puedan acudir. Muy bien. Muchas gracias. Y es fin de semana y está. Gracias, Paola. Gracias, buena tarde. De regreso, cuídate mucho. Gracias.